Escucha bien, mira bien y aprende, porque llegó la reina del Santiago, Angélica Gómez, la colquina de oro. Esto es un homenaje a Pilar Morales Córdoba, de sus hijos Nelly y Magno Medina Morales. ¿Dónde estarás mamá Pilar? Preguntó a todos, nadie sabe, ¿qué te pasó? Madre mía, extrañó tus besos y tu calor. Cuando yo regresé a mi pueblo, ya nada, ya nada era igual. Hasta el eucalito que ha sacado, todito, todito, se ha secado. Cuando yo regresé a la casa, ya nada, ya nada era igual. Hasta las paredes de tu casa, todito, todito, se ha sacado. ¿Cuánto ya no hay mamá, cuánto ya no hay papá, todo es diferente. ¡Aspira! ¿Dónde estarás mamá Pilar? Preguntó a todos, nadie sabe, ¿qué te pasó? Madre mía, extrañó tus besos y tu calor. Cuando yo regresé a tu pueblo, ya nada, ya nada, ya nada era igual. Hasta el eucalito que ha sacado, todito, 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 se ha secado. Cuando yo regresé a tu casa, ya nada, ya nada, ya nada era igual. Hasta las paredes de tu casa, todito, todito, se ha sacado. Para los que se fueron para siempre, Pilar Morales, Sulfi Suntiveros, Alejandra y Moisés Gómez, Rodolgo y Meli Mera, Rayo Gómez, Luisa y Rodelta, José Chaupis. El cariño de una madre es incomparable en la vida, ni con oro, ni con plata, podrás encontrarlo en la vida. El cariño de una madre es incomparable en la vida, ni con oro, ni con plata, podrás encontrarlo en el mundo. A luchar por sus hijos, ella se fue, en busca de un futuro, salió de aquí, dejando a sus hijos. Fui bebé, cuídenlo, padres míos, ya volveré. Pasaron pocos meses de ausencia, una mala noticia nos llegó, la rosa más hermosa no volverá, solamente yo sabré lo que pasó. Así les canta Angélica Gómez, para todos nuestros hermanos que un día, se fueron dejando a su familia, su país. Buscando un futuro mejor, sigan adelante mis hermanos, trabajemos sin desmayar. A luchar por sus hijos, ella se fue, en busca de un futuro, salió de aquí, dejando a sus hijos. Fui bebé, cuídenlo, padres míos, ya volveré. A luchar por sus hijos, ella se fue, en busca de un futuro, salió de aquí, dejando a sus hijos. Fui bebé, cuídenlo, padres míos, ya volveré. Pasaron pocos meses de ausencia, una mala noticia nos llegó, la rosa más hermosa no volverá. Solamente yo sabré, solamente yo sabré lo que pasó. Pasaron pocos meses de ausencia, una mala noticia nos llegó, la rosa más hermosa no volverá. Solamente yo sabré, solamente yo sabré lo que pasó. Y nos vamos a Italia, Lady Meléndez, su final. Luz Música Gato Valdí, grita Flores, Jesús Valdí y Esporta, y saludan tú. Nunca te olvides, de nuestro Santiago, y de nuestra Angélica Gómez. Ay Dios mío, nunca podré llevarle una vela a su tumba La existencia, mi pobreza, es la razón para yo sufrir tanto Ay Dios mío, nunca podré llevarle una vela a su tumba Compatriotas, yo les pido, llévenle rosa y blanca a su nicho Mañana por la mañana, mañana de madrugada Iré muy tempranito, muy lejos, sin que nadie me vea La culpa lo tiene tu familia Para hoy separan los, nuestros hijos lloran sin comprender Lo nuestro se terminó Ay Dios mío, la culpa lo tiene tu familia Para hoy separan los, nuestros hijos lloran sin comprender Lo nuestro se terminó Mañana por la mañana, mañana de madrugada Iré muy tempranito, muy lejos, sin que nadie me vea Mañana por la mañana, mañana de madrugada Iré muy tempranito, muy lejos, sin que nadie me vea ¿Qué voy a hacer? La culpa lo tiene tu familia Para hoy separan los, nuestros hijos lloran sin comprender Lo nuestro se terminó Sí, 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 sí La culpa lo tiene tu familia Para hoy separan los, nuestros hijos lloran sin comprender Lo nuestro se terminó Como bailan Florencia Torres Márraga y sus hijos Aquiles, Eda y Edio Final Torres por Colta Baila, baila Isaac Mesa, vamos señora Germina Reynoso Y que dice Mary y Edith Mesa, para ti Edio Tácula mi esposa Con Angélica Gómez, la reina del Santiago Si no hubo comprensión entre los dos No te culpes ni me culpes nunca Algún día te darás la razón Porque nuestro amor ha fracasado Si no hubo comprensión entre los dos No te culpes ni me culpes nunca Algún día te darás la razón Porque nuestro amor ha fracasado Mañana me marcharé Buscando un nuevo rumbo Madrecita no llores No llores, no lloran dos mantes Perdona Madrecita, te pido si hago llorar Son locas ilusiones de mi plena juventud Perdona Madrecita, te pido si hago llorar Son locas ilusiones de mi plena juventud Mamán Juanquichu, Raúl Orihuela Y el Tacoto Mañana me marcharé Buscando un nuevo rumbo Madrecita no llores Tus llantos me desirán Mañana me marcharé, buscando un nuevo rumbo Madrecita, no llores, tus llantos maldecidos ¡Jala, jala, jala! Perdona, Madrecita, si en vida te hago llorar Son locas ilusiones de mi plena juventud Perdona, Madrecita, si en vida te hago llorar Son locas ilusiones de mi plena juventud Llorando, sufriendo, regresé a mi pueblo Llorando, sufriendo, regresé a mi casa Buscando el cariño de mis padres queridos Buscando el consuelo de mi linda familia ¿Por qué te fuiste, papá? Solamente encontré la tumba de mi madre Mi casa desolada Solamente encontré la tumba de mi padre Mis hermanos llorando Solamente encontré la tumba de mi madre Mi casa desolada Solamente encontré la tumba de mi padre Mis hermanos llorando Moisés Gómez Olivares y Rodolfo Vera Gómez Que están en la gloria del Señor Derrame su bendición a sus hijos Que siguen llorando su eterna partida ¡Vamos, Angélica! Llorando, sufriendo, regresé a mi pueblo Llorando, sufriendo, regresé a mi casa Buscando el cariño de mis padres queridos Buscando el consuelo de mi linda familia Llorando, sufriendo, regresé a mi pueblo Llorando, sufriendo, regresé a mi casa Buscando el cariño de mis padres queridos Buscando el consuelo de mi linda familia Solamente encontré la tumba de mi madre Mi casa desolada Solamente encontré la tumba de mi madre Mis hermanos llorando Solamente encontré la tumba de mi madre Mi casa desolada Solamente encontré la tumba de mi madre Mis hermanos llorando ¡Qué triste es el hogar sin los padres! Ya no hay calor en casa ¡Qué triste es la vida que yo llevo sufriendo por mis padres! ¡Qué triste es el hogar sin los padres! Ya no hay calor en casa ¡Qué triste es la vida que yo llevo sufriendo por mis padres! ¡Vamos! ¡Vamos a corja! ¡Con esto los final ríos! ¡Vamos! ¡Lorencia Torres! ¡Tú también! ¡Máxima Simón! ¡Así! ¡Así! ¡Santimiento, sentimiento! ¡Contigo, Angélica Gómez!